Talento Real es presentado por First Medical Saludos amigos de Talento Real, Wilfredo Cuvero nuevamente compartiendo con todos ustedes Gracias por estar ahí, gracias por la sintonía Miguel Toro, dirigente de las Atenienses de Manatí Una gran victoria 71 por 66 Empata la serie y regresas a tu casa Tus primeras impresiones luego de esta gran victoria Wow, mano, son equipos complicados Ese no es el mismo equipo que empezó a jugar el latillo Es un buen equipo, hubo que hacer varios ajustes Mayormente defensivos para tratar de mantener el score bajito Ellas se buscan, son buenas jugadoras Juegan bien en conjunto, están bien coachadas Pero logramos, logramos Y ganar aquí de visitante no es fácil Si no, mañana no protegemos la cancha nosotros Pero no hicimos nada El tiempo de recovery es poco Pero es lo mismo para ambos equipos ¿Qué te dio la victoria en la noche de hoy? ¿Cuál fue la diferencia que lograste sacar una victoria? Ellas robaron, pero tú vuelves y robas entonces acá Defensa, defensa Defendimos para 66 puntos En Manatí nos anotaron más de 90 Yo creo que la defensa es la clave siempre ¿Qué tienes que hacer entonces para lograr cerrar la serie? Dicen que cerrar una serie es lo más complicado que hay en el baloncesto ¿Qué tienes que hacer técnicamente para lograr esa victoria allá en tu casa? Pues que no nos dé el síndrome de cancha local otra vez Porque nos jugaron uno allá y fue abierto O sea, hay que proteger la cancha Posesión por posesión Proteger la bola, no botarla Y especialmente en la parte defensiva, no descansar Dentro del punto de vista del juego baloncesto Hay mucha humedad en esta cancha de atillo ¿Cuán complicado es para tus jugadoras y para las jugadoras en general? Lanzarse al taloncillo en un partido tan importante Y jugar con eso en contra Pues fíjate, pero eso no es culpa de nadie Había que jugar Es lo mismo para los dos equipos Es complicado Gracias a Dios ninguna jugadora ha salido lesionada Excepto Indio Apagán Pero no fue producto de que el piso resbalaba Fue otra cosa del juego, un contacto Así que pues había que jugar de esa manera Y es lo mismo para los dos grupos ¿Cuál es el estatus de India en estos momentos? Sé que terminó el partido Pero ¿cuál es la dolencia que tiene? Es una ejera olímpica Eso va por encima Eso ya tú sabes Ya no se va a quitar y menos ahora Este es Miguel Toro aquí en Talento Real Quédate ahí que nosotros tenemos más contenido para ti Gracias